Ven aquí, en el restaurante, en el interior. ¿Qué? No veo mucha pipa en la mano. ¿Dónde está mucha pipa? ¿Qué? Ay, no puedo revisar por... ...y la luz de la luz de la luz. Desde suena, que ha cantado. Como en la mañana, dormeca en el grote, una tan preciosa pensé que, con ella, esta gloriosa sería tu dios. Te anula, macho, sena que un placeres, te gusta ver y da donde es que, dime qué es lo que quieres. ¿Cómo paga de aquellos versos que me lo quieres? Ella, digo, nada que ves, solo respeta a aquellas con el verso lo verde. Que tiene la pared de la pared y la cara de ese mensaje, que hace la nación. Ellos quieren robarte, perimarte, trocar con cáncer Amor de mis amores, que no es lo que tienes Una madre en el mar, pero en día no tienes cosquilla Respirarte, ¿quién es? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira? Te va a ir, prefieres que se venga a tu presía Ser la cruz a tu fomero, es solo pensar de cierto cero Coménteme que si me dejas, por jazz, por rock, por cervejo Una música que reviera a nadie que viene a mi Cuando yo te quiero, te quiero con tu mano, tu filón, mi componerlo Me quiero con tu nacer, pero no tampoco poderlo Y va a ser que la playa viene en el fuego Y el ritmo de las cosas solo existe el invierno Así que ven aquí, pero porque también crees Me vas a escribir, ya digo abajo Olvídate ya del golpe, ya solo estamos tú y yo Olvídate ya de tu vida, enséñame tu alma Yo con beso te daré, la facultad de habla Sé que en este punto que ninguna es tan grande, la mitad fella Toda la soltización, una buena, no deja Toda la violencia, la comienza a dar una disgancia ¿Cómo sabes tanto que el mujer, el excusa y el ángel? Me llamo, salga, te impresa, venía, me llamo, te sorprende Escribamos esta historia, lo hagamos, la sabía el puesto Y a la mitad negra también la sabe ¡Gracias!